A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tu me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te he prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y siempre andas alejándote de mi Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mi Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor inventado por mi Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y beber Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar amor El viejo tuyo dice que soy de la calle Que yo no te merezco más que no te guayes Que como vas a botar tu vida con un don nadie Pero él no sabe que en el corazón no manda nadie Aunque las malas me tiren y digan que soy un vago y me subes Y me voy a estar para ti siempre baby No te olvides que tú eres mi girl Y este amor siempre vive Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un maleante Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y beber Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar amor Oh 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 вот Free ya 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 Fora Free ya 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 yo Ya ya yo One love Please ¡Ah, ah!